El equipo de todo un pueblo Es un equipo sensacional Tiene la casta vencedora Es el equipo municipal Ole, 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 ole Municipal Municipal, municipal, municipal Es un equipo, es un equipo sin igual Municipal, municipal, municipal Nunca se rente, nunca le importa el rival Municipal es el monarca del fútbol Porque se entrega con el alma y corazón Es el equipo que lleva sangre del pueblo Es el equipo querido de la prisión La porra roja, la que nunca le abandona Y con careño hoy le canta esta canción Ole, 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 ole Municipal El rojo hay que defender Municipal Ole, 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 ole Municipal El rojo hay que defender Municipal Municipal, municipal, municipal Es un equipo, es un equipo sin igual Municipal, municipal, municipal Nunca se rente, nunca le importa el rival Municipal es el monarca del fútbol